hola estimados visitantes de este canal de quesadilla racing bueno el campeonato de gt sport de naciones y de fabricantes que está aquí a la vuelta de la esquina entonces suponemos que algunos de ustedes novatos están preguntando bueno qué fabricante debo de firmar quién es bueno quién es más o menos manejable los autos quien apesta que no apesta y bueno aquí nosotros en quesadilla racing pues nos hemos hecho el ridículo por ustedes pues ya hemos metido la pata varias veces entonces si vamos a hacer esto estamos haciendo este vídeo para recomendar algunos fabricantes y no y recomendar o no recomendar otros porque son difíciles de manejar para para novatos obviamente si ustedes ya tienen experiencia pues es posible que los que no vamos a recomendar lo puedan manejar ustedes sin mayor problema pero si son nuevos van a cometer los mismos errores que nosotros van a ser autos no muy manejables entonces pues queremos darles algunas recomendaciones y bueno en el pasado hemos probado en el campeonato de la fia a lamborghini a mercedes-benz a porsche y a volkswagen también hemos probado de manera separada los kit y los gt3 son los gr3 gr4 y gr3 de manera separada de peyote de audi y de renault esto no es una lista extensiva obviamente muchísimos más fabricantes digo que nos faltan todos los americanos y los asiáticos los cuales no hemos probado los dos los dos autos entonces pues no podemos hacer muchas recomendaciones pero pues esos son los que hemos probado y bueno les vamos a recomendar de estos cuáles nosotros recomendamos para principiantes y cuáles no y bueno vamos aquí con el con un lamborghini no ese sería el el primero que es demasiado poder y que de plano no recomendamos nota aquí tenemos dos en lamborghini obviamente tenemos el que el gr4 el huracán este es un 4 wd entonces es bastante manejables es un buen auto a nosotros nos gusta bastante si fuera solamente gr4 no había mayor problema pero aquí es entra cuando tenemos el lamborghini huracán el gt3 este es un mr y vaya que tiene potencia no entonces si la verdad no pueden manejar la potencia este carro no es para ustedes no este auto es es complicado de manejar no la parte de trasera se puede ir súper fácil es muy rápido eso sí es rapidísimo en línea recta pero es muy fácil que se te vaya no entonces difícil de controlar y pues yo le diría no se metan con el huracán entonces de los no recomendados lamborghini si son muy valientes pero aquí hay dos fabricantes que le podemos recomendar que no usen a menos que sean muy valientes uno de ellos es renault renault tiene dos autos en gr4 dos megans el megan gr4 que es ff este es un ff x y aparte no está tan rápido ni tan bueno y luego tenemos el megantrofi que es un mrs este lo recomendaríamos un poco en algunas carreras pero también tenemos el reno sport rs 01 gt3 para gr3 no y este es difícil de manejar no entonces actualmente creo que tuvo una mejora con el vop de gt sport entonces ha mejorado es bueno en circuitos como brand hatch este este es un buen auto pero es difícil de manejar no entonces tengan cuidado la verdad es que no recomendamos ninguno de estos dos otro que tampoco recomendamos pero lo recomendaríamos sobre el reno es audi en este caso tiene en gear foro en gr4 tiene el tt cupé que es ff es tracción delantera y motor delantero es muy bueno este es rapidísimo este es prácticamente en cualquier circuito van a obtener un buen resultado pero desgraciadamente el audi r8 lms sky no es un poco snappy entonces la parte de atrás es igual que el reno entonces difícil de manejar pero también buenos en circuitos por ejemplo como como branch hatch no entonces hay que tenerles cuidado sobre reno y audi pues recomendamos un poco más audi sin recomendarlo porque precisamente por el dt que es un poco más es mejor que el megan en nuestra opinión pero el audi r8 y el reno sport rs son difícil de manejar no entonces ninguno de los dos algunas menciones son honorables tenemos el piu yo en este caso en gr4 tenemos el rzs que es ff tracción delantera y en gr3 tenemos dos opciones tenemos el mismo piu yo rzs que es mr y tenemos también el piu yo visión gran turismo que también es igual es un mr no entonces el gr4 muy parecido al tt y a otros ff es muy bien sin mayor problema van a tener buenos resultados en algunas en muchas carreras y es fácil de manejar y luego el piu yo te el rz rc z en gr3 también es relativamente sencillo de manejar bastante manejable relativamente bueno en la mayoría mayoría de los tracks no súper no es el súper más rápido pero es bastante manejable no el visión el piu yo visión gran turismo a nosotros nos encanta pero es un poco más difícil de manejar entonces hay que tener un poco de cuidado entonces nuestra recomendación es es piu yo pero con el rzs a menos que sean muy valientes luego tenemos el mercedes aquí en gr4 tenemos el mercedes b en el sls amg fr este carro rápido bastante bien manejable tiene buenos resultados o puede dar buenos resultados en muchas carreras en gt3 tenemos dos el sls amg que la verdad es que fr pero igual no nos llama mucho la atención y el que recomendaríamos es el mercedes amg el gt3 que es el clásico bastante poderoso buenos resultados en muchas carreras potente y relativamente fácil de manejar no son tan fáciles de manejar como nuestras recomendaciones que vamos a ser un poco más adelante pero ese es un buen a lo mejor si les gusta el 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 riesgo el mercedes puede ser un buen un buen auto porque es bastante rápido manejable y no tan 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 complicado de manejar como el lamborghini por ejemplo entonces puede ser bueno y bueno ahora vamos con nuestras recomendaciones estos son los que recomendaríamos si quieren entrarle además del mercedes y del peyote estas son las que realmente nosotros recomendaríamos uno es el volkswagen entonces aquí tenemos el siroco que igual es un ff igual que el el tt cupé y el peyote el rzc muy buenos buenos resultados que van a obtener le bajaron un poco el vio pi igual que a los otros dos también pero sigue siendo un buen un buen auto entonces muy manejable este cero problemas y en gr3 tenemos el volkswagen el beetle y el volkswagen gt vision este este de plano no se metan con él es un carro igual más o menos como el lamborghini muy rápido poderoso pero difícil de manejar no entonces aquí sería el siroco junto con el virus no el virus es un auto bastante rápido le acaban de mejorar el vio pi si no mal recuerdo y y les va a dar buenos resultados en muchos circuitos en monza no es muy rápido pero en branch se defiende y en dragon trail y a lo mejor en otros puede dar buenos resultados no entonces esa sería una de nuestras recomendaciones y la otra recomendación el que más recomendamos es es porche en gt y air for con el caimán y en gt y con el porche 911 este no es el carro más rápido en todos los circuitos pero es uno de los más manejables entonces para nosotros es uno de los carros donde es más difícil cometer errores de los donde va a ser bueno en la mayoría de los circuitos en pocos circuitos va a ser el mejor pero va a ser raro que sea malo en un circuito no entonces medianón este no va a ser el súper auto pero para alguien que está empezando y le estoy está costando manejar se te puede ir el auto el porche es el mejor no entonces nosotros recomendaríamos si están empezando váyanse con el porche si ya es su segunda tercera temporada o su segunda temporada o si ya le manejan más o menos bien a los autos pues el volkswagen ese sería la otra opción entonces esas son nuestras opciones nuestras recomendaciones porche y volkswagen para para manufacturadores si son ustedes novatos y bueno pronto vamos a aprobar otros fabricantes de asia y de eeuu y bueno les diremos cómo nos va y bueno ya iremos cambiando nuestras recomendaciones en el futuro pero si son novatos nuevamente por vagen y porche nuestras recomendaciones para este nuevo campeonato de la fia de fabricantes de gt sport entonces esperamos que les haya gustado el vídeo si les gustó pues un like también suscribe botón de la campanita y bueno suscríbase a nuestras redes sociales ahí en twitter e instagram y pues nos vemos pronto en las carreras hasta luego